¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén tan lo mejor el día del día de hoy, mis queridos. Aún son todas las cosas que me interesan, un segundo yo, a ustedes también les va a interesar, yo corro ti, porque esto es el informe de hoy, 8 de junio, vamos a darle. Bienvenidos a todos ustedes a los siguientes videos que te hacen, un peloma interesante, muy inteligente y con más telos de conversión. Bienvenidos todos a hacer información, vamos a empezar porque tengo noticias de todo el lado, soy de todo tipo raza. Ya no sé qué hacer para mantenerme un poquito fresco, ya me quité la barba, el día de hoy me quité los pantalones, así es. Estoy cachetes con sillón en este momento y aún así tengo mucho calor. No sé qué más hacer, no hay agua en Monterrey, es el día no sé cuál, la gente está empezando a protestar. Hubo una persona que en el metro de Monterrey decidió grafitear, oye, el agua está cada vez más cara y más escasa, ¿qué chingados está pasando? Tenemos que levantarnos y lamentablemente en el metro de Monterrey decidieron tapar la protesta. Y pues sí, creo que este es el inicio de algo, la gente se va a empezar a enojar y pues eso es lo que pasa cuando les quitas posiblemente productos de primera necesidad. Nada más, vamos a ver lo que pasa. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, dijo, es que ¿por qué me critican a mí? Si eso es con agua y se va la luz, eso es la CFE. La gente no se tomó muy bien eso de, wey, las mentadas de madre las recibo yo. Siendo el gobernador del estado que no tiene agua, pues sí está muy cabrón. Esperemos que lleve pronto. Claramente en este momento necesitamos un huracán de proporciones bíblicas, nada menos que eso. Claramente hay cosas que tenemos que hacer, hay cambios que tenemos que hacer y esto es el calentamiento global. Esto definitivamente lo hicimos nosotros. Y hay gente que todavía dice, no es cierto, fueron las empresas, o sea nosotros, fueron las empresas, sí, que hacían productos que todos consumíamos. Entonces nosotros, todos hicimos esta mierda, nada más. Entonces hace mucho calor, no hay agua, al ratito les paso una dirección para que me manden botellitas de agua de para Jacobo con amor. Se lo van a robar el camino, pero bueno. Nada más. Vamos a empezar con tu idea de información, nos caeros. Empezamos con noticias que vienen desde Los Ángeles, Estados Unidos. El día de hoy fue la cumbre de las Américas, por fin, está sucediendo en este momento. Y dicho y hecho, México no fue. Mandaron a Marcelo Ebrard en el nombre de México, porque México dijo, wey, tienes que incluir absolutamente todos. Cuba, Venezuela y Nicaragua, o sea, dictaduras. Y Estados Unidos dijo, no, yo no negocio con dictaduras. No, yo no le doy alas a las dictaduras, porque eso está en contra de la democracia y eso está mal. El día de hoy le tocó a Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, hablar y dijo cosas muy interesantes. Dio puntos válidos. Viéndolo objetivamente, sí dio puntos válidos. Marcelo Ebrard dijo, es un error estratégico no estar invitando a todos los países. Mire el logotipo de la cumbre de las Américas. Ese es el mapa del continente americano. Ahí está Cuba, ahí está Nicaragua, ahí está Venezuela. ¿Por qué no están aquí? Y llamarlo error estratégico fue muy inteligente, porque, pues sí, los necesita cerca. Porque si no, estos gobiernos van a empezar a hacerle ojitos a otros poderes en otros continentes. Y pues la idea es que el continente esté unido. Pero al mismo tiempo, hay un punto muy válido por parte de Estados Unidos en no invitar a las dictaduras. Si tú invitas a las dictaduras, les estás dando vida, los estás legitimizando. Y eso significa que hay pueblos enteros de millones de personas que no pueden escoger a sus gobernantes. Y eso posiblemente no sea correcto. Entonces, si negocias con las dictaduras, estás haciendo que la dictadura siga existiendo. Si le quitas el bloqueo a Cuba, pues Cuba va a seguir siendo una dictadura en lugar de que sea un país democrático. Entonces, posiblemente lo que está intentando Estados Unidos es sofocar a las dictaduras hasta que se vuelvan democracias. Pero si los estamos invitando, pues puede que quieran seguir existiendo. Si lo ves de forma objetiva, los dos puntos están en lo correcto. Si es un error estratégico no invitar a todos los países a la cumbre de las Américas. Pero también es correcto no negociar con dictaduras cuando quieres que todos los lugares sean una democracia. ¿Qué es lo que opinas al respecto? Ojo, velo de forma objetiva. Y es un tema más complejo de lo que parece. Y posiblemente todos tengan puntos válidos aquí. La cumbre de las Américas está sucediendo. Y México no se presentó porque ahora estamos defendiendo a todos los demás países en lugar de ver por nuestros propios intereses. La última vez que chequeé éramos un país neutral. Pero bueno, ándale. La estamos dando de Jesucristo aquí. Ya, y de mesiquieros, con noticias que vienen desde Texas, Dallas, Fort Worth. Un celuato a la gente que está por allá. Bueno, aparentemente esta chava se dio cuenta que su novio le había puesto el cuerno. Entonces, ella decidió vengarse. ¿Y cómo es que se vengó? ¿Poniéndole el cuerno también? No, esta chava cuando se dio cuenta que su novio le había puesto el cuerno. Decidió agarrar las cenizas de su madre. Agarró las cenizas de la mamá de su novio. El cual le había sido infiel. Y las tiró en el río. Y se grabó tirando las cenizas en el río. Y luego tiró como toda la jarra. Y eso es como un poquito más. O sea, puta te puso el cuerno, corta ese pedo. Pero aparentemente manejar restos humanos. Si no eres ni el familiar ni nada. Y deshacerte de restos humanos de esa forma. Y que ni siquiera eran tuyos. Si es un delito. Y parece que le acaban de dar prisión a esta persona. Nada más. Lo grabó en TikTok. Se hizo viral. Y por eso fue que la agarraron. Todo parece indicar que es ilegal. Pues tirar las cenizas del familiar de alguien más. Porque aparentemente eso no te corresponde. Te haya hecho esa persona lo que te haya hecho. No está bien chingártelos de esa forma. Nada más. ¿Quién lo diría? Tirar las cenizas del cuerpo de alguien. Está peor que poner el cuerno de acuerdo con la ley en Estados Unidos. Nada más. ¿Qué es lo que opinas al respecto? ¿Qué video tan loco? ¿Qué caso tan surreal? Pero sí. Posiblemente la chava llevó esto a un nivel que era innecesario. ¿Algo pasa en tu relación que no te gusta? Corta ese pedo. Nada más. Lo que sigue. Pero bueno. Damas y caballeros de ahí. Vamos con noticias que vienen desde la Antártica. Ajá. Eso es este lugar que se encuentra aquí mero. Aparentemente la nieve que está cayendo sobre la Antártica la acaban de analizar. Y lamentablemente era el último lugar en donde faltaba encontrar microplásticos. Acaban de encontrar microplásticos en la Antártica. ¿Qué son los microplásticos? Bueno. ¿Sabes cómo hay cosas hechas de plástico? Estas cosas se empiezan a desintegrar y desintegrar y desintegrar. Y puede que terminen en piezas muy pequeñas. Tan pequeñas que se pueden de repente adherir a otras cosas. En este momento lamentablemente se ha encontrado microplásticos en toda la vida marina. O sea absolutamente todas las especies que viven en el mar tienen microplásticos adentro de su cuerpo. Y como nosotros también estamos comiendo cosas como vida marina desde una latita de atún. Es seguro decir que adentro de tu sistema ya hay microplásticos. El plástico es un invento del hombre. Entonces esta chingadera también nos la hicimos nosotros a nosotros mismos. Nos estamos chingando a todas las especies del planeta incluyéndonos. Hasta este momento no sabemos cuáles son los efectos a largo plazo. Porque esto es relativamente nuevo. No sabemos qué es lo que va a pasar con los microplásticos. No sabemos si a todos nos va a dar cáncer. Qué es lo que va a pasar. Pero en este momento hay microplásticos en absolutamente todos lados. Lamentablemente se encontró hasta en los puntos más profundos del océano. Basura hecha de plástico. Hasta en el mismo Antártico. Ajá. Hay microplásticos flotando en el mar. Se evaporan. Se convierten en nieve. Y están cayendo en la Antártica. Y pues lamentablemente era el último lugar que faltaba. Estamos rodeados de microplásticos. Ese pedo fue un invento de nosotros. Y pues nada. Supongo que se está haciendo de lo que se puede para eliminar los plásticos. Pero posiblemente no lo suficiente. Qué horror parece que todas las noticias son sobre el fin del mundo. O algo así, ¿no? Pero bueno, vamos a cambiar tantito el tema. De ahí, damas y caballeros. Vamos con esta sección que estoy metiendo en este momento. Que se llama. El dinero lo puede comprar todo el día de hoy. En. El dinero lo puede comprar todo. Arabia Saudita y vivir para siempre. Ajá. Aparentemente los jeques árabes tienen un montón de dinero de petróleo. Y acaban de anunciar una nueva fundación. En donde van a estar gastando mil millones de dólares al año. Lo van a estar repartiendo entre científicos que estén buscando cómo vivir para siempre. Ajá. Tecnología para no envejecer. Así es como lo están llamando. Cualquier proceso, cualquier cosa, cualquier ciencia para no envejecer y evitar morir. Bueno, están creando esta fundación en donde quieren invertir en este tipo de cosas. Y honestamente hemos escuchado que los árabes invierten en cantidades ridículas de cosas. Bien raras. Entonces supongo que no está mal que estén invirtiendo en la ciencia. Oye, sobre no envejecer. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver qué descubren. Puede que sea un proyecto de aquí a 10 años, de aquí a 15 años. Pero sí, se está trabajando en este momento. Y ahora con dinero de verdad. ¿Cómo hacerle para no envejecer? No nada más con científicos árabes, sino que van a estar dando dinero alrededor del mundo. A los mejores científicos alrededor de todo el planeta. Obviamente la condición es que compartan sus descubrimientos con Arabia Saudita y con los jeques. Y pues vamos a ver qué es lo que pasa. Nada más. Pregunta del día de hoy. ¿El dinero lo puede comprar todo? Honestamente, si no tienes salud, no tienes absolutamente nada. Y yo te lo digo. Si no tienes agua, todo lo demás vale verga. O sea, en este momento... La situación está medio culera. Pero bueno. Raza, los quiero mucho. Y al rato les digo a dónde mandarme botellitos de agua. De ahí, de música. Vamos con esta sección que ustedes ya conocen. Que se llama la Netflix. Hablamos de noticias de películas y series. No necesariamente es una Netflix. Bueno. Acaban de salir dos cosas. Esto nos tiene relacionadas con películas. La primera, una nueva película en Netflix de Adam Sandler. Y se ve que está buena. Se llama Hustle. La vi ayer. Dura como dos horas. Pero si te gusta el básquet y sabes de básquet. Posiblemente la vas a disfrutar mucho. Porque está llena de basquetbolistas. O sea, todos los actores que salen son o leyendas o jugadores actuales. Y está maravilloso. Nada más. Es una película para los fans del básquetbol. Es una de estas historias de superación. Que la empiezas a ver y como que te das una idea de cómo termina. Pero está bonita. Está bonita. Está padre la película. Y lo chingón de todo es que es para los fans del NBA. Se nota que el NBA como que metió también dinero ahí. Porque el NBA se ve muy bien. Un montón de equipos se ven muy bien. O sea, los equipos aceptaron participar. Especialmente parece que los Sixers aceptaron participar. Nada más. Se está haciendo viral en Estados Unidos. Peliculón. Recomendación de el día de hoy. Hustle. La puedes encontrar en Netflix. Y son un montón de basquetbolistas actuando. Aparentemente ahora no es suficiente con saber de tirar una pelota. También tienes que saber actuar para ser un basquetbolista. ¡Órale! ¿Qué tal ese negocio? De ahí también. Acá de salir el trailer de Black Adam con La Roca. Dwayne Johnson. Posiblemente sea muy temprano para criticar esta película. Pero, vamos a decirlo. No vi nada de especial. Igual y los fans de DC Comics les va a mamar este pedo. Pero se vio como cualquier otra película. Incluso siento que ya la vi. Ojo, la película trata de un villano. Y eso puede estar muy interesante. La Roca es bueno. Es una excelente serie de acción. Pero pues parece que ya es como lo mismo, ¿no? O sea, siempre es el mismo vato pelón. Mamado. Y se siente como el mismo personaje. No sé por qué. Nada más. O sea, vi el trailer. No me emocionó. No vi nada. Así que te vuela la cabeza. Entonces, puede que no sea una película tan emocionante. Vamos a ver lo que pasa. Vamos a ver cómo lo toma la crítica. Pero el primer trailer sentí que ya lo vi. Igual y ya estamos en otra edad. Y esta es una película para niños. Igual y es una movie para niños. Pero, sí. Acaba de salir el nuevo trailer de Black Adam. Y pues ya son muchas películas de superhéroes. Seamos completamente honestos. Nada más. Damas y caballeros. Yo soy Bacobo Wong. ¿Qué es lo que opinas? Absolutamente todos los temas que tocamos el día de hoy. Te quiero mucho. Te mando un abrazo. Te amo. Y nos vemos el día de mañana. Con tu dosis y la información. Chao. Chao.